Entre ese robo que hemos tenido en la escuela, es la primera vez que el municipio nos responde de esta forma. Así que, más que agradecida, más que agradecida, muy acompañada. Este año en este robo me acompañó la señora inspectora, que siempre ha estado a nuestra disposición. Justo coincidió con un feriado el robo, yo la llamé por teléfono, llamé a su celular, le dije lo que había pasado y bueno, ella sabe ya lo que significa para nosotros. Aparte de con tantos antecedentes de robo, es algo que es una desazón, que no es que uno dice, bueno, ya podríamos estar como medianamente acostumbradas. No, es muy grande la desazón porque cuesta muy mucho lograr tener las cosas. Bueno, le preguntamos lo mismo que al intendente, ¿no se puede creer que sea en una escuela esto? Sí, realmente, realmente. Lamentablemente es así. Parece que vienen como conociendo muy bien el lugar porque no pierden tiempo. Fueron directamente a las aulas donde estaban las cosas más valiosas. Y retiraron eso y se fueron. Lamentablemente trabajan con un profesionalismo que nos sorprende. Bueno, de todos modos, ¿hay algunos otros pedidos que le han llegado también al intendente ahora más? Sí, hemos pedido que nos arreglen porque, bueno, a raíz de que se hizo la ruta, en un principio pedimos que nos cambiaran la alcantarilla. Nos dijeron que no, que no podían, la cambiaron después. Entonces, por ende, hicieron todo un movimiento, nos han dejado toda tierra colorada, mucho el desnivel del patio de la escuela con respecto a la altura de la ruta. Así que la ruta desagota en la escuela. Lamentablemente, desde la empresa no nos dieron respuesta. Así que no nos queda más que acudir, como siempre, al municipio, que siempre está dispuesto para darnos una mano. Y nos han prometido, bueno, hacer precisamente un levantamiento y podernos arreglar el camino. Gracias. Gracias.